Nunca, pero nunca, no abandones, cariñito, no refunsa, pero nunca, no abandones, cariñito. Una, una, otra, otra. Eso va a salir. Pucha madre, parece mi hija, ¿no? Con esa boquita de caramelo para siempre. Somos criadas hoy. La vida es más. De aquí por acá hay ese rochiquillo. Ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariñito. Nunca, pero nunca me abandones cariñito.